Diario de un Esperista Buenas tardes chicos, que tal, bienvenidos a Diario de un Esperista Bueno, salimos un día más, que veremos a ver si no nos toca volvernos Porque está muy feo por arriba Y las previsiones daban agua y nublado, nublado y agua Veremos a ver si aciertan, si caen, si no caen Veremos a ver exactamente en qué nos encontramos Si no, pues daremos una vuelta a los puestos y no volveremos Pero vamos, en principio la idea es subir a cazar Y ver exactamente, como digo, en qué situación nos encontramos Cada uno de los puestos, cada uno de los sitios No creo que haya sido una semana buena Porque ha caído mucha agua Mucha Y ya sabemos que cuando cae mucha agua Los animales siguen sus careos naturales Pero bueno, vamos a ver Y tomamos decisiones según veamos ¿Vale? ¡Vámonos! Bueno chicos, ya estamos por aquí Se ha abierto un claro y importante Hay nubes, está nublado Hay sitios donde está más feo, donde está menos Pero de como estaba, como está Ahora mismo hay sol Por ejemplo Y no había, ¿eh? O sea que Ha mejorado un poquito Esperemos que la previsión nos deje esperar Si no nos deja, pues Pues como no hay nada de calidad No me voy a mojar para nada Si hubiera algo de calidad El agua solo moja Y a mí no me da miedo Pero Pero es que no No hay No es que no haya nada de calidad Y es que no hay nada prácticamente En ninguno de los puestos Así que Como no hay movimiento No me voy a Quedar mojándome Para no oír Ni una rata Así que Vamos a echarle un vistazo Vamos a ver cómo van Y si se ve algo ¿Eh? ¡Vamos! Chicos, acabo de mirar el puesto 1 De cabo a rabo Todos los portillos revisados Aquí no ha habido un jabalí Aquí no hay un jabalí Desde que empecé A ver Si había alguno por la zona No sé si me va a tocar Tocar pintar más O simplemente Hay que desechar Porque Está haciendo mucho daño El mojón de ahí bajo No lo sé No sé por qué es Pero La verdad es que Vamos, horrible No hay nada Ni uno Ni un jabalí Porque si no Los portillos que yo marco Estarían Estarían Caídos Y que es que No Es que no hay ni uno Ni uno Por lo tanto Nos podemos ir olvidando Un poquito de tiempo Del puesto número 1 ¡Vámonos! Bueno, estamos en el puesto número 2 Donde abatimos el último día Evidentemente no creo que Se haya movido nada El agua El agua no está tocada Para nada Y vamos a mirar la tabla de arriba Que es la que normalmente pisan Vamos a echarle un vistazo No hay nada 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 Porque fijaros Yo piso Y tal y como piso Dejo marca Voy a dar una vuelta A fondo Pero ya os digo yo Que es muy raro que haya algo Ahora hablamos Bueno gente Pues he revisado Todas las tablas De arriba a abajo Todas Ni una sola pisada Ni un solo esbarón Ni una sola marca Vamos Vamos No ha habido un jabalí Desde el otro día Que abatimos aquí Ni de cerca Pero ni de cerca Las cosas como ya os digo Pintan Pintan feas Porque Si ahora Tengo El puesto De la alfalfa Y tengo El puesto De la tarima En las mismas condiciones ¿Qué hacemos? Me siento A ver si hay un ramalazo De suerte Pero es que La suerte Es muy rara En esta caza No sé Vamos a echar un vistazo Y ya terminamos Vámonos Bueno Puesto De la alfalfa Alguien se lo olvidaba Algo aquí Así que La dejaremos aquí Clavada Vamos a dejarla Aquí apoyada La dejamos ahí La verdad es que Aquí ha entrado el coche Voy a mirar con detenimiento Pero aquí No habrá nada 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 Cero Cero patatero Nada Ni una sola Pisada En la siembra Los troncos Sin tocar En fin Increíble Para lo único Que ha valido El viaje De venir Es para Dejar ahí Bien apoyadas Las Tijeras Que se ha dejado Alguien Y que Las recoja Cuando sea necesario Ahí están Ahí están Y ahí se quedan Ahí se van a quedar Hasta que las recoja El amo Si desaparecen de ahí Y no son No es el amo Que las ha cogido Ha sido otra persona Que se tiene que encargar Con ella Yo Las dejo Ahí Porque no tengo Necesidad De llevarme Una herramienta De otra persona Así que Nos vamos Bueno pues Nos queda Una bala Nos queda La bala De La tarima Si la tarima No tiene Ninguna pisada Nueva Ni Está tocado Ningún portillo Muy a mi pesar Me voy a tener Que ir a casa Porque no está Para esperar Y jugármela Pues Oye Puedo Hombre Puedo jugármela Desde el punto De vista De decir Bueno pues Me quedo hasta que sea De noche A ver si Cruza alguno Pero no mucho más No lo sé No lo sé Vamos a ver Que la tarima La tarima Está Normalmente fuerte No suele fallar Mucho Ojalá Ojalá Vamos a echar un vistazo Vamos Bueno gente Cuando Lleguemos Y Y a parque Voy a mirar Con los prismáticos Este Ya no me acerco Voy a mirar Con los prismáticos Me voy a tirar Un buen rato Mirando Para determinar Si ha entrado algo O no ha entrado nada Y luego Hablaremos No No quiero jugarme El pisar Si va a ser La única opción Que tengo ¿Vale? Así que Hablamos en un ratito ¿De acuerdo? Va Bueno familia Pues nada Este sí Este sí Sí tiene Los portillos Tomados Tiene En la tabla Por lo que He visto Con los prismáticos Alguna pisada Después de llover En este Ha habido Movimiento Entre ayer y hoy De algún animal Así que Como no tengo otra cosa Me toca Quedarme aquí Y Vamos a ver Yo creo que No hay calidad Pero bueno Tenemos también que Ya lo he dicho Muchas veces Hacer gestión Y Y Y vamos a A ver Si realmente Nos sorprende algo Si no nos sorprende nada Si entra algo Si no entra nada Si Entra y no le tiramos Si entra y sí Le tiramos Bueno En fin Un poquito Llevamos La idea De De si entra algo Tirable Tirar Si no Pues nada Lo dejaremos pasar Y Además Hoy voy con el Remington 7400 Tengo que probar Como Como va Hace mucho tiempo Que no lo Que no lo Cojo Ya os explicaré El porqué Y Por lo tanto Bueno Si algo entra Algo se tirará Y ya digo Más adelante Os comentaré El porqué Llevo el Remington Y alguna cosita Más De acuerdo Chao 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 Gracias. Bueno, chicos, ¿qué tal? 1 y 23, 24. 1 y 24 de la madrugada. No ha habido suerte. No he barruntado nada. No he oído nada. No he tenido la más mínima señal de que hubiera algún jabalí cerca. Eso sí, he tenido una tormenta encima de rayos y truenos brutal. Me ha caído una tormenta de agua también importante encima. Que voy bastante mojado. Pese a llevar buenas prendas. Y nada, lo único que he podido pasar han sido penurias. Y no ha habido suerte de que ningún jabalí se acercase por la zona. No obstante, yo confío en este puesto. De hecho, el próximo día es muy posible que lo repita. Es muy posible que lo repita. Porque creo que es un sitio donde puede haber algo. Y en los demás sitios no hay nada o creo que no hay nada. Así que, bueno, los vigilaremos evidentemente. Vigilaremos todo. Pero creo que esto está para repetir. Así que, muy posiblemente, la siguiente la volvamos a hacer aquí. Así que, chicos. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente. Y feliz noche. Diario de un esperista.